Una juez federal en la Ciudad de México ordenó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomar todas las prevenciones y acciones necesarias para detectar a personas infectadas por coronavirus. La juez décimo tercera de distrito, en materia administrativa en la Ciudad de México, concedió suspensiones de plano y de oficio a integrantes de la Organización Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que reclamaron la omisión de establecer medidas de seguridad eficaces para evitar el contagio del COVID-19. Las autoridades señaladas como responsables son el presidente de la República, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quienes deberán informar a la juez en 24 horas las medidas que tomarán en cumplimiento a las suspensiones que concedió.